hola espera un momento hola crackens aquí estamos de nuevo claro que sí y habéis leído bien dani y yo yonet estamos aquí de casa de cangrejo azul dani lleva un mes diciendo que quiero ver un cangrejo vivo quiero cangrejos azules y yo digo pues tío me molaría ir un día normalmente lo suyo es de noche para coger estos animales pero bueno aquí en algunos canales de zonas que yo conozco en un lago que hay cerca de una albufera no estamos en una albufera aquí sí que se puede pescar por si alguno me viene a dar la vara que os conozco en fin vamos a buscar por aquí a ver si sale alguno y lo podemos ver que estaría guay además son deliciosos para comerlos y han abierto veda al final es una especie invasora aquí en la isla y si los sacamos pues es mejor para el medio pobres animales de no no tienen culpa no los han introducido otros unos humanos imbéciles que vamos a hacer un día o buenas tardes mejor dicho ya estaremos hasta por la noche hoy sí al trasero la linternilla potente y eso así que alguno saldrá en algún momento del día hemos traído sardinaza buena en lata que esto suelta un aceitazo brutal y tenemos una red el señor joan custodiando la está ahí ya puesta iremos haciendo zonas canales buscando también nos hemos traído las cañitas de spinning quien sabe joan lleva todo el camino viendo lisotes diciendo joder yo quiero dame pan yo quiero pescar lisa enorme de estas yo déjate de lisas caño ya habrá tiempo y dan y eso puede ser el plan b está bien en fin crea que ese es el plan para hoy bueno por aquí arriba te dejo la última jornada que hicimos que estuvo genial de capturas vaya gozada esa barracuda mutante suscríbete la aprovecha para el spam para eso le pago o no vamos para adelante ya veremos ojalá que pueda enseñaros algunos sé que hay de muy grande porque yo he visto en estos canales pero grandes de cangrejos vamos a ello vamos a tirar de ahí por ejemplo lo atamos aquí por ejemplo mentira no y a esperar cracks así funciona hasta más tarde seguramente no lo veremos salir pero bueno paciencia insistiremos joan coge una lisa mira kraken es que pedazo cangrejote hay ahí al lado de nuestra de esta mira que desconfiado ya está pero eh no se pone encima mirad 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 guau 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 va a ser difícil sacarlo guau 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 gu ¿Habéis visto dónde está? ¿Está encima del pollo o qué? Ah, ¿está encima del pollo? Es la mitad del otro. Pero me da igual, me lo llevo y me lo llevo. La Alicia se lo come. Míralo. No lo veo, pero... Ah, sí, sí, ya lo veo, eh. Es una culpa. Yo no lo veo. Ah, ya lo veo, sí. Míralo. Uy. 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 Mételo en el cubo, ahí no se puede escapar. Rebala todo. Qué guapo. Qué pasada. Ojo, Krakens. El Krenka chuli. Vamos. Bueno, David, desvela dónde estamos. Nos hemos cambiado de provincia. Qué guapo, por favor. Bueno. Necesitamos un par más para la gente, que somos muchos. de Krakens. Estoy ahí, ahí, con él. ¡Uy! Muy bien. Buen día. Sea. ¡Vamos! 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 ¡Hijo de mierda! ¡Cabrón! Bueno, Krakens, pues lamentablemente varios cangrejos que se nos han ido. Creo que algunos me habéis conseguido grabar, ¿no? Voy a poder pasar alguna imagen. ¿Qué tienes aquí? Tienes como algo de lusa o no sé qué llevas ahí. En fin, ha salido este de aquí, que no es muy grande. La verdad que no es muy grande. Hemos visto un par de tochos, ¿no? Ahí van. Sí. Uno bien grande. Se nos da ni por ahí investigando. Bueno, en fin, el vídeo este seguramente será súper corto porque no ha habido suerte, no hemos podido sacar más. De día es complicado. Ellos van más de noche, de comer. Y también hemos encontrado mucho de esto. Es decir, la gente iba dejando tirado... Esto no es nuestro. Nosotros íbamos con esta red, con nuestras sardinazas y todo el rollo. La gente iba dejando tirado por ahí, pollo podrido, con cuerdas, por ahí tiradas. Y claro, están, vamos. Y acostumbrados a esto, los cangrejos tienen full time comida en el fondo ahí, olorosa. Era muy difícil atraerlos, muy difícil. Pero bueno, un día sí hemos visto unos cuantos, ¿eh, Dani? Digo, Joan. Es que antes me dice, ahora Dani y yo soy Joan. Y al revés. Muy bien. Y ahora me han confundido. Estos días le llamo a Joan, a Dani, que por ahí viene, y Dani y a Joan. Y eso es lo que decía, que bueno, el día ha salido así. Es lo que hay, crackens. ¿Qué habláis de mí? Pues mira, con él no te parís, Joan. Digo, Dani. No te voy a decir que le de un buen like porque esto ha sido muy corto y muy escueto. Si nos quedamos más tiempo, a lo mejor sale alguno más. Lo vamos a intentar un poco más ahora por la noche. Si logramos ver algo, pues os lo enseño. Pero no garantizo nada. Yo ya hago el cierre aquí. A ver, Wotosh, nos vemos la semana que viene, ¿eh, Joan? La semana que viene a bollita, ¿eh? Que se pone mal tiempo a tope. Se pone, viene una tempestad. Así que, nada. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Mira, mira, qué bueno. Hostia, qué bueno. Bueno, lo que decía, nos vemos pronto. Hasta luego, cracken. Adiós.